De 22.800 pesos será el incremento del salario mínimo para los colombianos en el 2013, un reajuste del 4.02% no registrado desde el año 1994. Siendo así, el decreto expedido resuelve un salario de 589.500 pesos para los colombianos que en el 2012 devengaban 566.700 pesos. El auxilio de transporte aumentó 2.700 pesos, pasando de 67.800 a 70.500 pesos. Sin embargo, para los vallecaucanos el incremento aún no representa las alzas de la canasta familiar, las mensualidades escolares, arriendo y el precio de la gasolina. No se justifica cuando todo está alzando y ahorita vienen unas alzas represadas que nos van a traer mucho gasto. Mayelia Gudelo, por ejemplo, sufre cada quincena y asegura que debe recurrir a familiares y hasta catálogos de ventas para complementar sus ingresos. Yo tengo una niña y yo también estudio. Yo estoy estudiando auxiliar de enfermería, entonces también lo distribuyo en pagarme mi estudio y lo de la niña. ¿Sientes que te alcanza para todos sus gastos? No. Un promedio de 7 millones de colombianos recibirán desde el 2013 un total de 660.000 pesos mensuales. Gracias. Gracias.